En una pequeña escuela rural ubicada en el sector de Palguín, sus alumnos veían limitadas sus actividades por la falta de un patio techado en el establecimiento, al igual que las instalaciones del internado de dicha escuela, que con el transcurrir de los años ya no eran las óptimas. Una situación que quedó atrás gracias a la vida. Los alumnos recibieron hoy la inauguración de dos obras de gran importancia, que son una solución y representan un cambio en la escuela de Palguín Bajo. Los niños ahora, los días de lluvia que nosotros aquí, esto es muy lluvioso, se nos inunda la cancha, se nos inunda, pero los niños están resguardados en un espacio seguro y también, bueno, lo mismo que recién presenciamos, potencia para la danza, para actividades que solamente se pueden realizar cuando el tiempo lo amerita dentro del patio cubierto. Es un primer paso, puesto que también está contemplado dentro de nuestro plan maestro, poder repostular a la escuela una reposición total. Y como esos son proyectos de largo aliento, no quisimos dejarlos en espera, sino que también a inyectarle recursos y de esta forma poder ir mitigando de una u otra forma lo abandonado que estaba la escuela anteriormente. Hoy día estamos recepcionando formalmente esta obra que sin duda es un tremendo esfuerzo que ha hecho el departamento al postular estos recursos a financiamiento del ministerio y que van en directo beneficio de los estudiantes. Creo que existe una deuda con los establecimientos rurales y aquí está la primera etapa de quizás un trabajo que se ha venido concretando y desarrollando en estos últimos tres años y que hoy día ya tenemos los primeros resultados. Múltiples beneficios en el ámbito del desarrollo integral de los alumnos, como recreos más entretenidos, talleres culturales y deportivos, entre otras actividades, se podrán realizar en este nuevo espacio que los reguardará de las inclemencias del tiempo. Otro cambio en la vida de los estudiantes es el nuevo internado que recibe a los alumnos de sectores más apartados. Este último también cuenta con acceso universal para el ingreso de niños con capacidades especiales. Todo el profesorado, todos los asistentes de educación, para nosotros ha sido una gran alegría, un gran adelanto el contar con estas dependencias para los niños que son dignas, que son, como decía yo, son como un hotel para ellos, que muchas veces los niños en sus casas no disponen de una cama para ellos solos, la comparten con sus hermanos, mientras que aquí cada uno duerme tranquilito y con una cama especialmente para ellos. Se espera que los establecimientos educacionales de sectores rurales comienzan a nivelarse según los estándares más adecuados para los alumnos, una realidad que se desconoce en las grandes ciudades, pero que los niños en el campo viven a diario, donde las ganas de estudiar y el cariño a su colegio los ayuda a suplir las falencias estructurales. Gracias.